Por tercera ocasión, transportistas de coque de Coatzacoalcos y Minatitlán paralizaron el acarreo de camiones de carga foráneos que transportaba el coque entre estas localidades. Esto debido a que camioneros de la región no participan en el servicio de transporte para este producto, ya que señalan estos transportistas que Petróleos Mexicanos, empresa encargada de contratar el servicio, les exige requisitos difíciles de cumplir. ¿Qué es la misma desde que empezó el acarreo de coque con las empresas de Tixa y Petrocarriers? Hemos entablado conversaciones con gente de Pemex, específicamente con el señor Elín Vázquez, que parece que es el delegado de PMI para realizar las operaciones en la resinería de Minatitlán, y hemos tenido puras respuestas negativas de su parte. En la última reunión en la que estuvimos nos comentó que sí podemos participar en el acarreo del coque, siempre y cuando contáramos con camiones de 30 metros cúbicos y que tuvieran una antigüedad no mayor a 8 años. Y otra serie de requisitos muy fuertes, tales como un permiso de Semarnat para transportar residuos peligrosos, y que los choferes contaran con licencia tipo E y placas federales. Por lo que debido a esta situación, piden la intervención del gobierno del estado para que se beneficie económicamente a las organizaciones transportistas de la región sur y no a foraneas. Pero estamos muy, muy molestos con esa situación y nosotros pedimos la intervención por parte del gobierno del estado para que lleguemos a una mesa de diálogo con gente de Pemex y que estén ellos presentes para ver de qué manera solucionamos este problema. Este paro va a ser indefinido hasta que no tengamos alguna respuesta inmediata y concreta de lo que estamos persiguiendo nosotros. Los inconformes señalaron que continuarán la paralización de estos camiones hasta que los dejen, los incluyan a ellos, ya que no cuentan con trabajo para mantener a sus familias. Claro, por ejemplo nosotros en Minatilán, en Minatilán hay un promedio de 150 camioneros. Hoy en día de 150 camioneros en refinería trabajamos ahorita diariamente, que está habiendo un poquito de trabajo ahorita en Minatilán, trabajan un promedio de 10 camiones diarios. 140 camioneros están sin trabajo, pues, o sea, no es posible que permitamos que sigamos parados y que veamos trabajar a toda esta gente de fuera, pues, no es posible. Para TBS Noticias, tvsureste.com. ¿Va a estar aquí? No.